¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje Tormenta. Primero vamos a comenzar con los lentes de contactos. Estos lentes de contactos son de PinkyParadies.com. Después voy a estar aplicando mi base de Revlon que es bien oscura. También lo voy a estar aplicando en lo que es el pecho y el cuello. Gracias por ver el video. Luego con pintura negra voy a estar haciendo lo que son las cejas. Vamos a hacerlas bien pronunciadas. Luego voy a estar utilizando esta paleta de NYX de contorno que me gusta mucho. Voy a utilizar el color oscuro y voy a marcar lo que es mi pómulo y voy a hacer el contorno que necesito. Lo que también voy a hacer es darle volumen a mi frente. También voy a hacer contorno en mi nariz. Bueno, ustedes se preguntarán si es que veo bien con estos lentes. No veo tan bien. Y se ve un poco borroso por lo mismo que son blancos. Antes eran más blancos. O sea, bueno, ahora lo han cambiado creo los lentes un poco porque antes no se veía casi nada. Ahora se ve aunque sea un poquito más. Porque antes como que te lo ponías y tenías que tener cuidado de dónde caminar. Tal vez así, no cosas así. Pero con estos lentes sí era más tranquilidad. No me preocupaba mucho. Luego con una brocha pequeña voy a estar marcando más mis facciones. Bueno, las facciones. Y voy a marcarlo con esta brochita que, bueno, es para sombras pero yo la estoy utilizando para pintar el rostro. También voy a ponerlo un poco en el párpado. Y luego con la sombra, bueno, con el color negro voy a estar marcando como si fuera el dibujo. Estos maquillajes son muy divertidos. Me gustan mucho porque siento para mí son más fáciles. Pero sí, es más trabajoso quitárselo porque para quitarme de frente tengo que ir a la ducha. Es un poquito complicado de quitarlo porque tengo que lavarme tres, cuatro veces para que pueda salir. Bueno, les digo esto porque la verdad sí cuesta trabajo quitárselo. Pero uno queda contento con el resultado. Luego voy a estar marcando los ojos como pueden ver. Si es como es dibujo, prefiero no utilizar pestañas postizas y hacerlo solamente como dibujo. Ahora voy a estar marcando el pómulo con este color negro. Ok, ahora en los labios utilicé un color marrón oscuro porque supuestamente tormenta de zona morena, bien sensualona. Y vamos a hacer los labios un poquito más chicos, más reducidos, pero que sean voluminosos igual. Luego con la pintura negra voy a estar marcando. Mi disculpa que Sasha está jugando. Van a escuchar por ahí a Sasha. Bueno, ahora vamos a marcar los labios. Ahora vamos a adelgazar un poco más la cara como tormenta con esta pintura negra. Que esta pintura negra nos va a ayudar mucho a hacer estos detalles. También se va a olvidarse la parte de lo que es el cuello. Creo que estos maquillajes son más fáciles también para ustedes. Es que no tienen disfraz. Pueden utilizar una blusita straple y pueden pintar el pecho. Es una manera más fácil de llevar un disfraz. Y bueno, también económico. Lo único que le tomaría es un poco de tiempo nada más en dibujarlo. Luego con el iluminador de NYX voy a estar haciendo volumen y dando iluminación en las partes altas del rostro. Como pueden ver este iluminador de NYX es muy bueno. Luego le voy a estar haciendo una reseña de él. Porque la verdad está muy bueno esta paleta. También el iluminador lo voy a estar aplicando debajo de los ojos y también en el pómulo. Sin olvidarse también en los labios para marcar volumen. Y ahora vamos a hacer las pestañas y lo voy a estar haciendo con este delineador. ¡Gracias! 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 También le voy a estar haciendo pestañas inferiores. Para que se vean muchísimo más llamativos los ojos. Marcamos un poco en lo que es el lagrimal, un poquito en las cejas y listo. Eso sería todo chicas. Espero que les haya gustado esta petición de Tormenta. Esta es mi versión. Espero les guste. Y bueno nos vemos hasta la próxima y gracias por verme. Pueden dejar su petición de cualquier personaje cómic aquí abajo. Bueno nos vemos. Bye bye.